Varios medios han publicado que el fin del uso de la mascarilla en interiores está cerca. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que ya no ha dicho que se eliminará la obligatoriedad de la mascarilla en espacios cerrados con la llegada de la primavera. Yo no dije hasta la primavera. Así lo enfocaron. Yo lo que dije es que las mascarillas han llegado para quedarse al menos mientras tengamos virus de la gripe o otros virus posibles en este tiempo otoñal. Porque como usted bien ha dicho, no sabemos cómo se va a comportar la gripe. Sabemos que el año pasado prácticamente no hubo incidencia de gripe. Pero lo que sí tenemos claro es que al menos durante un tiempo las mascarillas van a seguir con nosotros. La disminución del número de contagios y muertes a causa del COVID-19 ha favorecido la eliminación de la mayoría de restricciones en las comunidades autónomas. Pero la decisión de llevar de forma obligatoria la mascarilla en zonas del interior es una decisión que ha de tomar el Ejecutivo. De hecho, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ha avisado que la mascarilla estará presente en nuestro día a día siempre que virus otoñales como la gripe se encuentren activos. Pues me parece muy bien porque yo tengo problemas respiratorios y entonces a mí me está viniendo muy bien la mascarilla. Así que por mi parte lo acepto con filosofía. Pues la verdad que no lo sabía, pero vamos, que yo por lo menos creo que en espacios abiertos no es necesaria y que encerrados estando ya vacunados tampoco debería ser obligatoria, puede ser opcional o no sé. Me parece un poquito exagerado, yo creo que estamos mejorando bastante y creo que se podría quitar antes, quizás pasar navidades o cosas así. A mí me sigue dando cosas salir a la calle, incluso estar en espacios cerrados y tal y abiertos con gente me sigue dando cosas, o sea que me parece bien. Incluso aunque no la pusiste en obligatoria yo la seguiría llevando.